Esta es una producción de La Fiespera y su vidriera de talentos ¡Cómplice! No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo, mi amor Desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad ¡Sóla! Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo, mi amor Por favor, vuelve ¡Cumbia! Vuelve De donde quiera que estés y con quien quiera que estés ¡Vuelve! ¡Vuelve! Para juntos celebrar esta linda Navidad ¡La, la, la! Si piensas regresar ¡Vuelve! A todos nuestros familiares y amigos que están lejos les cantamos ¡Cómplice! Si no estás conmigo ¡Cómplice! No quiero que llegue el año nuevo, mi amor ¡Vuelve! Para vos mamita que estás conmigo Para vos mamita que estás en España, te extraño demasiado ¡Vuelve! Zona 10 Zona 10 El aguante Y la retroquimia DJ Coyote